FEDERICO PINEDO Yo soy Federico Pinedo, Presidente del Bloco y Pro en la Cámara de Diputados y lo que te pido es que acompañes las políticas del gobierno de la ciudad que vos elegiste. Cuando me pongo un duro día de trabajo, la verdad que lo que hace falta es algo que te relaje. Yo diría que lo ideal sería un whisky, buena música, algún libro de una cosa que no sea política y una cama. Un recuerdo de mi infancia es una alegría enorme porque me habían regalado una carretilla azul con ruedas coloradas así chiquita. Me ha parecido una cosa extraordinaria. Recuerdo con mucha gracia la desproporción entre mi alegría y el regalo chiquitito. Un papelón cometo todos los días cuando me encuentro con miles de personas que me dicen ¿Vos sabés quién soy, no? No, no tengo ni idea. No sé. Una frustración es tener que subir la montaña de vuelta cuando ya creías que estabas arriba y te venís para abajo. Y eso en la Argentina pasa siempre. Yo mantengo el optimismo de pensar que algún día vamos a dar la vuelta a la cumbre y no nos vamos a venir hasta para abajo. Un sueño que tengo es que mis hijos estén orgullosos de poder desarrollar todo su potencial en una Argentina que desarrolle todo su potencial.